Los temas del futurismo, principalmente el estudio del movimiento, ¿no? El movimiento. Por eso el cine va a ser un componente importantísimo para la experimentación futurista, ¿no? Porque el cine fotografía en movimiento, como ustedes saben. De manera tal que el cine va a empezar a ser tomado, no ya como una curiosidad, como a fin del siglo XIX, que se proyectaban imágenes en movimiento en ferias de variedades, ¿no? Circenses. Se va a transformar en un objeto, en una rama del arte, ¿no? Entonces vamos a encontrar que el movimiento es lo que fascina a los futuristas. Y las máquinas en movimiento. Por lo tanto, el automóvil, la aeronáutica, ¿no? La otra vez estuve en un pueblo investigando, en un archivo de un pueblo de Italia, que nació uno de los arquitectos italianos que más edificios hicieron en Buenos Aires, y me encontraba que en la plaza central un monumento a un héroe de la aeronáutica. Tema, un leitmotiv propio del fascismo y anteriormente del futurismo. Los héroes de la aviación, el automovilismo, ¿no? Hay una fascinación que para un escultor o un artista es un tema nuevo. La fascinación por el objeto en movimiento. De manera tal que me llamó la atención que los héroes de la aviación empiezan a tener monumentos. Incluso este héroe de la aviación, que es Francesco Baraka, en esta columna está el cabalino rampante de Ferrari. El logo de Ferrari, en su origen, acá lo van a ver tallado en esta columna fascista, ¿no? El monumento que se hizo en la época fascista. Muy interesante de ver. Entonces vamos a encontrar uno de los temas, el tema preferido, digamos, del futurismo. En los exámenes, por favor, no pongan el futuro, porque esa es garantía de la guillotina, de la plaza. El futurismo es el futuro. No, futurismo es el objeto en movimiento. Así como el cubismo estudia el objeto estático, que se queda quieto acá el objeto, la silla, y yo giro alrededor, ¿no? Alrededor. La gente que nos ve el video nos ve que estamos comentando esta silla, ¿no? Me muevo alrededor de la silla, en el cubismo, especialmente el cubismo analítico, tratando de pintar la mayor cantidad de planos posibles de esta silla, ¿no? El futurismo vendría a ser el que se queda quieto es el pintor y lo que se mueve es el objeto. Voy a tratar de representar el objeto en movimiento. ¿Está claro? Entonces, ¿cuáles son los objetos que tienen movimiento por excelencia? Bueno, por supuesto el automóvil. La aviación después va a ser un elemento, un tema importante en el futurismo ya avanzado. Entonces, fíjense el dinamismo de un automóvil. Fíjense, acá tenemos la velocidad de un auto. Bueno, títulos que casi son idénticos, ¿no? Porque lo que se estudia, el objeto en movimiento. Hasta el punto que parece que estamos viendo el mismo plano de un objeto, pero en distintos puntos trasladándose de un punto A a un punto B, ¿no? Bueno, entonces, ese es el futurismo. Fíjense que el color va a ser violento, un fuerte contraste, colores fuertes, dibujo esfumado, para mostrar justamente, querer retratar algo casi imposible de retratar en un dibujo, que es el movimiento. Fíjense que ambicioso el programa del pintor futurista, que en una pintura que es un objeto estático, quiero representar lo que está en movimiento, ¿no? Es un desafío, un desafío experimental, de laboratorio. ¿Cómo en una pintura que es un objeto estático puedo representar lo que es dinámico? Es un desafío intelectual también, además de artístico. Bueno, este es el desafío que se plantea al futurismo, ¿no? En escultura también se va a dar, ¿no? Y se va a tratar de expresar el movimiento. También es un desafío, un objeto tan estático como una estatua, tratar de representar el movimiento. Nosotros tenemos un artista que es Pablo Curate Lamane, que estuvo en Francia más o menos en la misma época, y va a tener su experiencia futurista, ¿no? En este grupo de jugadores de rugby, que estuvo mucho tiempo en la entrada del Museo Nacional de Bellas Artes. De manera tal que ya estos movimientos tienen algún punto de contacto con nuestra realidad, ¿no? Entonces, así, vamos a cerrar el tema, ¿no? Así como el cubismo es el objeto estático que lo descompongo en la mayor cantidad de planos posibles en el cubismo analítico, y después voy a seleccionar los planos significativos en el cubismo sintético, en el futurismo también tomo objetos, pero lo que más me va a interesar es estudiar el movimiento. ¿Está claro? Y por supuesto que los objetos que voy a tomar van a tener que ver con la tecnología, con la máquina, con el automóvil, con la aeronáutica. Entonces, piensen qué impacto importante tuvo el futurismo en el diseño industrial, porque aparece la máquina con un valor estético, ¿no? Más allá de la adhesión que van a tener los futuristas al fascismo italiano. Los futuristas decían que así como hay que quemar un museo, como que un automóvil de carreras es más bello que la victoria de Samotracia, de hecho, para muchos es así, ¿no es cierto? ¿Qué prefieren ir a una carrera de Fórmula 1 si se está representando en Italia o a un museo de estatuas griegas? Por supuesto que la mayoría de la gente, no lo digo condenatoriamente, va a encontrar una estética, una belleza en una carrera de autos, en el diseño de un automóvil Fórmula 1, ¿no es cierto? Hay una estética. No lo digo en sentido peyorativo. La gente de mi palo sí lo diría, sí, van a ver una carrera de autos en vez de ir a un museo. Pero hay un valor estético también en la máquina, ¿no? Especialmente en quienes están estudiando diseño, diseño industrial, ¿no es cierto? Yo recuerdo haber ido con mi mujer, que es diseñadora industrial, de Japón, fuimos al museo que tiene Toyota en Nagoya y es impresionante, ¿no? Los dibujos, la evolución de Toyota que empezó en la industria textil, vieron que ustedes ya lo saben eso. Empezó con las hilanderías, después derivó en la rueda para hilar, algodón, se va a transformar en la rueda del automóvil. Es decir, que hay una belleza que hoy tiene total legitimidad, la belleza de la máquina, ¿no? Bueno, entonces con esto vamos a cerrar el futurismo. Gracias. 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 Gracias.